Siento la necesidad de tenerte entre mis brazos De besarte y abrazarte al igual que lo hacíamos antes Sé que ahora tú eres ajena, te perteneces a otra persona Regálame solo un rato, después te vas con él Como si nada hubiera pasado Regálame esta noche solamente Tal vez pensarás que si soy un demente Pero es la verdad, para qué negar Que estoy deseando tu cuerpo ardiente Regálame esta noche solamente Tampoco te pido que sea para siempre No puedes negar que me deseas igual que yo Y regálame esta noche solamente Conjunto amanecer Ay, ay, ay hermanito Tu morro y su reunión, chingao Sé que ahora tú eres ajena Que perteneces a otra persona Regálame solo un rato Después te vas con él Como si nada hubiera pasado Regálame esta noche solamente Tal vez pensarás que si soy un demente Pero es la verdad, para qué negar Que estoy deseando tu cuerpo ardiente Regálame esta noche solamente Tampoco te pido que sea para siempre No puedes negar que me deseas igual que yo